Adiós mi amor Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdate de mí No hay un dolor más grande que la ausencia Cuando se ama con todo el corazón Ya de tu lado me alejaré mañana Guarda en tu pecho por siempre este dolor Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdame por Dios Adiós te digo, no sé si para siempre Porque me muero tarde sin verte a ti Guarda en tu pecho el sello de mi nombre Que yo en secreto guardaré de ti Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver Adiós bella mujer, acuérdate de mí Adiós bella mujer, acuérdate de mí Adiós bella mujer, acuérdate de mí Adiós bella mujer, acuérdate de mí